Hoy vamos a ver una de las etiquetas más raras del lenguaje de HTML. Si no me crees, quédate hasta el final del vídeo y ya me darás la razón. Estoy hablando de la etiqueta BDI, una etiqueta que muy probablemente no hayas visto nunca. Recuerda que este vídeo forma parte de la serie del diccionario HTML de Dropcoding donde encontrarás todas y cada una de las etiquetas de este lenguaje. Si alguna vez tienes alguna duda sobre HTML, puedes consultar este diccionario. Por cierto, recordarte también que este contenido es completamente gratuito así que agradezco mucho que le des un like y que te suscribas al canal para apoyarlo. Y ahora vamos a ver qué es la etiqueta BDI. Realmente la etiqueta BDI es una abreviación que significa Bidirectional Isolation o en español Aislamiento Bidireccional. La razón detrás de este nombre se debe a su propósito principal que es la de aislar fragmentos de texto que pueden tener una dirección de escritura diferente a la que estamos utilizando. La etiqueta BDI se utiliza para asegurar la inclusión de texto que se lee de derecha a izquierda. Esto es útil en casos concretos. Por ejemplo, cuando escribimos palabras o texto en idiomas como el hebreo o árabe y lo hacemos dentro de un texto en nuestro idioma. Es decir, texto en dirección horizontal, de izquierda a derecha, como casi siempre. Vamos a ver un ejemplo muy claro del uso de la etiqueta BDI. Supongamos que tenemos un texto en nuestro idioma y queremos agregar una palabra que se escribe al revés. Bueno, al revés, ya me entiendes. De derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en árabe, en hebreo o en cualquier otro idioma que tenga este tipo de escritura. Pues utilizaremos esta etiqueta para que se muestre correctamente. Por ejemplo, aquí supongamos que queremos dar de alta un usuario que tenga este nombre y aquí le pondríamos el usuario, lo que sea, ha iniciado sesión. Y ahora vamos a ver cómo queda en el navegador. Entonces, de esta forma, si os fijáis, el nombre del usuario se muestra correctamente aunque esté en otro idioma con otro tipo de escritura. Bueno, como has visto, no tiene más complicación. Esta etiqueta BDI sirve para mostrar correctamente texto en otros idiomas, concretamente idiomas que tengan otro tipo de escritura. Pero usar esta etiqueta no siempre es necesario. Ojo, esto irá en función dependiendo del navegador que estemos utilizando. Por ejemplo, el navegador de Google Chrome muestra correctamente casi cualquier tipo de idioma y de escritura. En fin, ya te he dicho que era una etiqueta bastante rara. Creo que es de las más raras que hemos visto hasta ahora. Pero ojo, esto no significa que no sea útil. Por ejemplo, si tenemos una página web o un SaaS donde tienes que hacer altas de usuarios en otros idiomas o en otros países, te puede ser muy útil. O simplemente si incluimos texto en idiomas que se escriben de derecha a izquierda. En fin, espero que te haya sido útil el vídeo. Y recuerda que si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia, puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en la próxima lección. Adiós.